ee que tal como estan espero que esten muy bien iba a empezar el video asi pero mejor me cambio para no estar tan a mi y empezar a grabar ahora ahora si que estoy organizado vamos a empezar a grabar la idea de este video es hacer un b roll con unas galletas oreo o unas galletas bacanas no se no se si unas oreo o unas milo tengo que revisar cual me parece que se ve mejor a la imagen las toquera comprar aparte tambien es como mostrarles un poquito de las letras de camara ideas que tengo cosas que me van surgiendo en el momento consejos que les puedo dar de lo poquito que he aprendido entonces bueno vamos a empezar a grabar y les voy a mostrar como un paso a paso tambien vale aclarar que son las 2 de la tarde y ya tambien voy a empezar a grabar no voy a comprar nada no tengo nada organizado entonces ya tengo aqui todo lo que voy a usar que es las luces son estas newer la verdad son chiquitas pero pues uno se desembala tengo esta cartulina grande para el fondo que quiero usar negro y compre estas galletas que la verdad no se cuales vaya a usar me gustan estas milo a ver eso me gustan estas milo porque tienen un huequito en la mitad osea por aqui aqui tiene un huequito entonces siento que puedo jugar mucho con eso y pues tambien compre un paquete de oreo porque me gustaria tambien combinar como algunas tomas con una leche que ya tenia la idea entonces no se vamos a ver que sale y bueno y bueno y bueno vamos a ver y bueno y bueno vamos a ver Listo, acabé de terminar de grabar todo el video, dejé esto aquí y vuelto nada porque hice unas somitas así como la acabaron de ver, soltando la galleta y la leche pues salía más el agua que le eché con este tarrito, con este splash, con esto, entonces creo que la cartulina ya no me va a servir para más, igual ya había terminado y tengo muchas ganas de hacer para un próximo video, cambiando la cartulina, haciendo cosas diferentes, metiéndole un poquitico más de arte, entonces vamos a ver si este video llega a 8.900.000 de likes en un día si no, si este video en edición me gusta lo voy a hacer y bueno vamos a empezar a organizar, los va a dar ahí con un pequeñito timelapse y nada nos vemos ahorita. Para esta primera toma quería que se vieran los dos empaques de las galletas, el problema era que, o sea no me gustaba como se veían las dos en el piso, después imaginé también como en el sonido y yo dije que tal si le ponemos como un sonido del papel, entonces tenía que generar ese sonido visualmente, entonces lo que hice fue poner el paquete de la galleta encima pues del otro y de esa forma le podía ya dar el sonido porque si no no tendría pues como mucho sentido. Para esta segunda toma de las galletas se me complicó un poquito más que todo por las luces, porque tenía una lateral y una más cenital, entonces el problema era que esta cenital estaba rellenando como las sombras que generaba la lateral por arriba y la lateral estaba rellenando las sombras que hablan ahí arriba, pues la cenital y entonces la galleta que ponía a un lado se iba a ver más iluminada que la otra, entonces me tocó jugar mucho como con la profundidad de ambas galletas, correrlas un poquitico más y ya voy también a jugar un poquitico más con el lente porque es angular, entonces deformar también un poquito eso, entonces ahí creo que el lente también ayudó un poco y pues ahí pude solucionar, igual después en la toma siguiente lo que quería era ya dejarlas de fondo y poner las otras galleticas encima, para qué? para darle un poquitico más de profundidad a la toma y que no quedara tan plano, que no sólo quedara pues como esas dos tomitas ahí, bueno esa toma de las dos galletas y ya, entonces eso sí era lo que quería, como generar más contraste visualmente, pues como primero salen estas dos, o sea las dos de acá y luego la de la mitad entonces al principio sólo puse una y se veía horrible y yo no, tengo que poner más, entonces ya decidí pues como acomodarlas así a los laditos y en edición se me ocurrió la idea de ponerle el sonidito más pues como más dinámico por así decirlo, entonces pues creo que al final cuando dan el vídeo completo se van a dar cuenta y quedó, me parece que quedó bacano y bonito para esta toma se me complicó un poquito porque pues yo soy diestro y pues con la absurdad me iba demasiado mal tirando la galleta entonces pues yo era como toda motriz y tenía la cámara grabando sola, entonces los vídeos fueron súper largos y yo era tiré y tiré y tiré esas galletas y al final ni siquiera usé las tomas completas sino que las tuve que mochar un consejo es que si tienen a alguien que les ayude, les va a servir muchísimo, o sea si tienen a ver el hermano, el primo, el amigo, la mamá, el tío, lo que sea, pero que les ayude porque es muy complejo a veces uno tiene como muchas ideas y uno solo no es capaz de hacerlas, a mí me pasó como dos veces, tuve unas ideas y no podía hacerlas solo entonces choques, pero la idea de este vídeo es que podamos también como sacar cosas solos sin necesidad de otra gente y pues creo que también es como algo más creativo de parte de uno algo muy curioso con esta toma fue que yo no quería ser como la típica de entrando el producto y destapando pero sentía que si ponía ya como las galletas destapadas quizás iba a ser un poquito raro, no sé entonces yo dije lo voy a grabar por si acaso y en edición al principio del vídeo, en la primera versión lo tenía, o sea el vídeo estaba un poquitico plano y yo ya no le tengo que meter más movimiento, más dinamismo entonces lo que hice fue como intercalar en edición, o sea este vídeo tiene muchísima edición, así no lo parezca entonces si quieren también ver cómo edito este tipo de vídeos, me lo pueden dar a ver en los comentarios y de con gusto pues haré un vídeo así, entonces bueno ya volviendo al otro tema cuando entré pues como a empezar a grabar, o sea metí la mano para entrar a tomar y destaparlas me pareció que quedó bacano, o sea entré como con la mano rara y me gustó entonces al final en la edición pues lo puse y me pareció que quedó bacano esas son también cosas que pasan mientras estamos grabando, hay cosas que uno no sabe que uno va a hacer y resulta que sirve más eso que otra cosa, al igual que cuando estaba soltando las galletas las grabé pues así como cayendo, apenas las destapaba y tampoco me gustó entonces después lo grabé de otro ángulo y siento que quedó mejor y aplicaba más para lo que yo quería después de la edición esta toma la verdad no sabía que iba a concluir con ella el vídeo, simplemente yo quiero hacer algo así que genera profundidad y todo eso, que se va haciendo como las galleticas como regadas y al final pues lo grabé normal, la verdad me dio muy muy difícil porque, o sea si grababa con el foco automático pues del objetivo, o sea de la cámara, entonces me iba normal y llegaba a un punto en el que en el que el lente enfocaba y después se notaba al final ya mucho en la última galleta el cambio entonces o sea el enfoque ya se pasaba muy brusco, entonces yo dije no, lo voy a tener que tirar manual y manual era un poquito difícil también porque mientras que tenía que ir llevando el movimiento de la cámara pues si lineal, o sea no estar parando ni temblando mucho, tenía que ir girando la mano para hacer el foco entonces ahí pueden ver en el vídeo que con una maniación del foco y con otro iba acercando pero bueno pues al final me las apañé, cogí el parasol del objetivo, lo puse y eso hacía que deslizara más fácil entonces pues son cositas que uno iba como solucionando a medida que va pasando pues como el rodaje entonces también les recomiendo mucho que piensen en ese tipo de cosas y algo muy curioso con esta toma fue que yo no sabía que le iba a usar para el final entonces algunos consejitos que les puedo dar aparte de los que ya les di es como que traten mucho de si no tienen luces pueden usar también luces de celular antes creo que muchísimo mejor porque van a tener más luces o sea creo que es más fácil conseguir en una casa tres celulares pues si viven con más gente, va a tener tres o cuatro luces de las que yo tengo ahí entonces bueno por ese lado eso si no tienen luz también es breve pues simplemente lo graban al lado del balcón o al lado de la pieza donde entre luz natural que es la luz natural da unos colores muy brutales y aprender a jugar con la luz natural también que también da unos contrastes muy bonitos y unas sombras también muy bacanas otro consejo que les puedo dar si van a hacer este ejercicio así como de improvisar un video es que o sea graben normal, hacen un ratico, pausan no sé 10 minutos, 15 minutos hacen otro tipo de cosas, miran Instagram no sé, vean referentes y luego vuelven y lo hacen algo que si no me gusta es que como ver referentes y llegar y copiar la misma toma siento que no pues como que no tiene mucha gracia pues como que no estamos explotando ya la creatividad de nosotros sino que estamos copiando otros videos entonces sería bueno como que si vemos un referente lo hago a mi estilo, hago esto, quizás en edición hago este tipo de cosas y eso va a hacer que marque más nuestro estilo a la hora de editar y pues de grabar también y algo que si es muy importante y siempre lo voy a decir es las canciones siento que las canciones son muy importantes a la hora de un video si le hubiera puesto otra canción al inicio por ejemplo hubiera sido quizás muy diferente el video con otro tipo de ritmo no hubiera sido lo mismo la verdad encontrar esas dos canciones se me dio bueno la primera fue más fácil porque en realidad hay dos canciones en este video la primera se me dio muy fácil porque yo ya sabía que artista hace ese tipo de música pero la segunda no tenía ni idea que música poner entonces yo empecé a buscar y a buscar y a buscar hasta que empecé pues como a encontrar cosas que me gustaban y me fui ya yendo más por ese lado buscando pistas similares hasta que encontré esta y siento que me gustó pues no es muy movida porque tampoco quería algo muy super así estallado sino que quería algo más suavecito yéndose con el video y todo eso entonces siento que deben de encontrar algo muy o sea algo que ustedes digan yo me imagino esta canción con ese tipo de video y que se imaginen ese tipo de video con esa canción entonces siento que cuando uno logra eso ahí es cuando se llega a tener como un video destacable entre imagen y sonido hey listo muchachos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado un montón la verdad me divertí mucho grabando este video tratando de hacer todas las tomas que quedaran bacanas pues tratando de hacer lo más creativo posible y bueno espero que les haya gustado si quieren un próximo video similar así pero ya siendo como más un paso a paso de cómo hacer un b-roll o un comercial como este me lo pueden dejar debajito en los comentarios recuerden seguirme por aquí en mi instagram que siempre estoy más activo por allá y nada espero que les haya gustado ya saben que pueden apoyar con un like si se suscriben muchísimo mejor y nada, ya no sé nada más que decir nada, ya me voy a poner ahí tal vida eso obviamente lo estoy grabando o sea ustedes lo están viendo pero yo apenas lo voy a editar pues ya lo están viendo bueno chao 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 a una chau